Ahí estamos, muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo del canal Como veis voy a continuar con Minecraft porque, bueno, aparte de que me apetece, evidentemente Lo dejé un tiempecillo y lo dejé estampado porque tuve un problema bastante importante Vamos a ver, os cuento Lo primero de todo, he hecho un poco de hierro Bueno, estaba dando vueltas y toda la historia, ¿vale? He hecho hierro, he hecho cristal, ¿vale? Porque he estado dando vueltas por el mundillo, ¿vale? Bastantes vueltas, de hecho Intentando conseguir sobre todo materiales, ¿vale? Que me hacían falta bastantes He conseguido escalar, yo en el ordenador lo estoy viendo como el culo, ¿vale? Os lo digo porque he conseguido escalar para quitar las bandas negras Hoy va a ser la primera vez que lo vais a ver a todo el ancho de pantalla, ¿vale? Entonces, os cuento, he puesto por aquí una escalerita ¿Os acordáis que nos quedamos con el proyecto de la trampa araña, ¿vale? Lo tengo ahora mismo puesto en peaceful, ¿vale? Porque necesito entrar a la trampa y enseñárosla, ¿vale? Porque, bueno, estuve intentando hacer una réplica de la trampa, enseñarla, etcétera, etcétera Pero tenía unos problemas con el reloj bestiales, ¿vale? Pero bestiales Y no sabía muy bien por qué Mirad, me voy a meter por aquí Y os enseño un poco cómo funciona esto de la trampa, ¿vale? Veis que tengo aquí el spawner Bueno, básicamente, ¿os acordáis que nos quedamos haciendo el tema del cuadrado este? ¿Vale? Digamos Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cuadrado? Espera, voy a poner un poquito más de luz para que podáis ver Y op, y op, ¿vale? Bueno, en este cuadrado, ¿vale? Veis que faltan como algunos trozos de piedra, ¿vale? Básicamente, lo que os dije Cuatro bloques a cada lado Más o menos desde el punto central, ¿vale? Pues cuatro bloques Es decir, esperad porque esto tiene una corriente macho Me arrastra una barbaridad Si contáis, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Estos son los cuatro bloques Bueno, pues hay cuatro bloques en cada una de las direcciones, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido rebajar dos por debajo De lo que es la trampa como tal, ¿no? O sea, lo que es el bloque este Tiene dos bloques justo por debajo Mirad, de hecho, lo podemos poner ¡Ah! Ahí está ¿Vale? Veis, uno y queda otro Dos, ¿vale? Entonces, justo ese es en el nivel en el que os vais a quedar ¿Qué es lo que ocurre? Que esto por sí solo no sirve Sino que luego después, aparte Hay que conseguir generar la corriente, ¿vale? Si vosotros ponéis los cubos Ponéis un cubo en cada esquina Soltáis un cubete aquí y otro cubete aquí Esta corriente va a coger una velocidad Y va a llegar hasta este punto justo, ¿vale? Aquí ¿Veis que tiene como un colorcito diferente? ¿Vale? Pues en ese sitio en el que coge el colorcito diferente Lo que hay que hacer es quitar ese bloque ¿Vale? Y a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser limpiar hacia afuera Es decir, llegamos hasta el punto en el que el bloque está Es decir, este punto Y lo que vamos a hacer va a ser vaciar Vamos a vaciar toda esta zona Como hemos hecho aquí, ¿vale? Vamos a quitar todos estos bloques Esto va a generar una corriente Que va a lanzar a la araña por este punto central ¿Vale? Es decir, desde aquí la arañita va a pasar y va a llegar hasta aquí Entonces, en el punto, más o menos, o sea Contáis uno, pues en el segundo Ponéis un bloque de este tipo O sea, una valla ¿Por qué? Porque esta valla lo que va a hacer va a ser impedir que salgan más arañas ¿Vale? Es decir, las arañas van a llegar hasta aquí y se van a parar ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando abramos esta valla La araña va a entrar dentro de este otro Este otro Esta otra corriente Y lo que va a hacer va a ser salir hacia adelante Hasta ese punto allí al final Que es donde realmente empieza la La parte de trampa, ¿vale? Es una trampa por aplastamiento Bien Cosas a tener en cuenta Si os fijáis aquí La araña podría salir, ¿vale? Es decir, desde aquí Sabéis que las arañas pueden pasar por un bloque Nada más Porque ocupan solamente ese espacio No ocupan dos bloques Como pueda pasar Por ejemplo, con un zombie O los enderman que ocupan tres ¿Vale? ¿Veis? Ahí arriba está Está justo la zona Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a necesitar Hacer una zonita En la que La araña solamente pueda pasar por abajo Y para eso lo que vamos a hacer Va a ser colocar aquí arriba cristales Importante Para que las arañas entren por aquí Y no se queden por aquí desperdigadas, etc Y suban Hay que colocar en esta parte de aquí Vallas ¿Vale? Las vallas las colocáis Si esto tiene dos alturas Pues en el tercer bloque Ya está No tiene más complicación Una trampa de este tipo, la verdad Que es de las más comunes de Minecraft No tiene tampoco Excesivo problema Vale Vamos a Vamos a quitar por aquí estos bloques Voy a hacer aquí un poco de hueco ¿Vale? Ya veis que por ahí Tenemos esa zonita con lava y tal Y esto lo quiero así Porque quiero colocar también aquí cristal ¿Vale? Quiero ver A las arañas pasar Soy así de macabro ¿Vale? Entonces Desde aquí No voy a ser capaz de llegar tan lejos ¿Verdad? Vale No pasa nada Lo puedo colocar por fuera Únicamente me quería colar aquí Para enseñaros esto Así que Voy a abrirme Yo a mí mismo la puerta Esto aquí lo voy a cerrar Y vamos a seguir camino Vale Vamos a quitar estos bloquete aquí Ahora os explico toda la parte de rest Aunque fue por lo que me quedé parado ¿Vale? Porque Bueno Pues evidentemente me puse Esto lo dejé abierto Por si tenía que coger lava En algún momento Lo que pasa es que ahora a lo mejor Se me va a convertir en algo Un poco peligroso Tener ahí eso Pero bueno No pasa nada Tampoco creo yo que Sea De hecho si Bueno Si me pongo por aquí esto Pues si acaso alguna vez Entro demasiado rápido Mejor Y ya está Oh Las antorchas tío Espérate 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 No Vale Voy a subir Y me tiro Termino antes Ahora os explico todo esto ¿Vale? Que tiene Tiene un poco de miga Bueno Un poco de miga O sea Realmente es una pollez Pero Pero Es el hacerlo bien ¿Vale? Porque yo tiré de recuerdo Y es que ha variado O bien ha variado un poco No estoy muy seguro Porque lo que hice fue Copiar la que tenía En la otra serie ¿Vale? Y resulta que esa Por alguna extraña razón Ya no Ya no funciona Bueno Vengo por aquí Voy a colocar lo del cristal Y Y continúo Explicando ¿Vale? Bueno como veis Ya la parte Uy Que hay aquí un agujero Menos mal que no había Laba ni había nada Bueno por ahí ya veis que No hay nada más que hacer O sea Eso se va a quedar así tal cual Y punto Así que Aquí es cuestión De ir colocando esto De tal forma Que las arañas Solo pasen por ahí abajo Como van a estar poco tiempo No No le va a pasar nada O sea Esto lo podríamos colocar Realmente no es necesario Pero Pero bueno Lo podemos colocar aquí Y ya la vemos Simplemente ¿Vale? A lo mejor instalo Algún pack de texturas O algo Vale Esta entorcha de aquí No es necesaria La podemos quitar Por si acaso Afecta A la efectividad De la trampa ¿Vale? Que espero que no Pero por si acaso Bien Visto esto Como veis Al final de la corriente Más o menos Bueno pues Dejáis que la corriente Llegue hasta su punto máximo Colocáis una puertecita ¿Vale? Esta puertecita de aquí Lo que va a hacer Va a ser únicamente Estar para Para finalizar ¿Vale? O sea Para que la araña se pare Y ya luego Pues pasen Pasen aquí Para finalizar la corriente No tiene más Esto de aquí Lo cerramos Y aquí lo que vamos a poner Es media reja ¿Vale? O sea Las rejas ya sabéis Que se hacen con hierro Colocáis Hacéis el crafteo normal Y colocáis esta rejita Por este espacio aquí Ya no puede pasar la araña Esto si que es importante ¿Vale? Por aquí no puede pasar Colocamos un hopper Que va a ser donde van a caer Los objetos De las arañitas Y colocamos un segundo hopper Por los objetos Que puedan salir rebotados ¿Vale? No obstante En esa parte de allí También pueden caer Pero bueno Creo que la pérdida es mínima Y hemos colocado Un cofre justo debajo Ya sabéis Este cofre apunta a este Y este O sea Este cofre apunta a este Y este apunta al cofre ¿Vale? Simplemente Y desde aquí podéis recoger Las cosas que vayan cayendo ¿Vale? Lo podéis comprobar Tiramos ahí la pala Y recogemos la pala ¿Vale? Básicamente Es de lo que va Y nos vamos a la parte de resto Bueno Estos son los bloques Que van a hacer La parte de aplastamiento Yo he utilizado granito ¿Vale? Simplemente porque me Me parecía bien Era lo que tenía a mano Porque si os fijáis Aquí Había granito ¿Vale? Así que quité un poco de aquí Y me hice los bloques esos Y vamos con la parte de esta ¿Vale? Esto de aquí Son dos pistones pegajosos ¿Vale? Los pistones pegajosos Lo que van a hacer va a ser Empujar estos bloques Aplastar las arañas Y luego después Cuando nosotros le digamos Que va a ser Pasados X segundos Esto va a volver a tirar del bloque Y lo va a recoger Con lo que las arañas Se van a quedar A un puntito de vida Y vamos a poder llegar Pegarles un golpe Y quedarnos con todos los objetos Importante Si queremos parar En algún momento La Ay no tengo palanca Bueno si queremos parar En algún momento La trampa Aquí vamos a necesitar Poner una Una palanquita ¿Vale? Para que esto se pare Esta palanca en realidad La podríamos Poner aquí ¿Vale? O sea pasar Todo lo que es la redstone Por esta zona Pasarla hasta allí Y dejarlo Pero creo Que me va a dar un poco igual Y simplemente lo voy a Lo voy a poner ahí No sé si tengo por aquí Alguna palanca De momento no me hace falta Parar la trampa Para nada ¿Vale? Pero bueno Esto hay que cerrarlo ¿Vale? No quiero surprises A ver Cierra aquí Cierra aquí Cierra aquí Vale Ya está No quiero surprises De ningún tipo No tengo aquí Vale bueno Pensaba que tenía Que tenía alguna palanca Podríamos hacerla Pero Va Da igual Ya la haré Eso es secundario Completamente ¿Deje algo en el horno? Si Un DRT Maravilloso Vale Y esto de aquí Bueno Esto de aquí Ya no hace falta cerrarlo Porque Como está el cristal Ya de ahí no pueden salir Así que This is good Vale Os enseño por aquí Bueno Lo primero de todo Me encontré aquí diamante ¿Vale? Ya lo puedo picar Lo dejé únicamente señalado Vale Estoy teniendo bastante suerte Con el diamante O sea Pero bastante Bastante suerte Allá abajo Ya no había nada Pasé Pero porque había lava Y tal Y dije A ver si hay algo Pero bueno Nada Bueno Básicamente ¿Qué necesitamos? Necesitamos un botón Necesitamos Reston Necesitamos un pistón pegajoso más Otro pistón normal Dos comparator Uno Y dos Dos Tolvas O dos Hopper 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 Dropper Dos hopper ¿Vale? Y un bloquecito De reston ¿Vale? Es muy sencillo Mantra esto Entonces Básicamente ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el botón aquí fuera Este va a ser el que va a accionar el mecanismo Lo podéis poner de madera Para distinguirlo mejor Por si acaso no lo veis ¿Vale? Yo lo he puesto de piedra Porque era lo que tenía a mano en ese momento Vamos a colocar aquí un bloque ¿Vale? Hay gente que lo que hace es que coloca aquí Una antorcha Y tira por aquí abajo Toda la Toda la reston Es decir La antorcha nos sirve para darle Eh Potencia al bloque Justo abajo ¿Vale? Y bueno Pues le da conexión a la reston Pero yo lo tenía hecho así Y no me funcionaba ¿Vale? Entonces Como recomendación No lo hagáis de esa manera Eh No por nada Sino porque Eh Puede dar problemas Visto lo visto Hay que coger un poco más de piedra Se me ha quedado ahí ese agujero Pero bueno El caso es que Coloquéis un bloque Tiráis la reston por aquí Y esta reston Tiene que venir a dar A este Eh Pistón pegajoso ¿Vale? Importante Si colocáis la reston Así en línea La reston Se os va a quedar Mirando así ¿Vale? Con lo que va a dar Va a ser potencia A ese bloque de piedra Y no al pistón Que es lo que nos interesa Así que traerosla siempre Un bloque por detrás ¿Vale? Para que esta reston Apunte directamente Al bloque Bien Aquí tenemos nuestro bloque De reston Lo colocamos en esta zona Y colocamos Eh Simplemente Este reloj ¿Vale? Este reloj lo habréis visto Mil veces Es un reloj básico de Minecraft Eh Tenemos El pistón El pistón lo que va a hacer Va a ser mover El bloque de reston ¿Vale? En el momento en el que A esto le llegue potencia Esto va a hacer Pa Y va a empujar Va a mover eso allí Y en ese momento Veis este comparator Que está encendido Porque detecta Que aquí hay 15 objetos ¿Vale? Estos 15 objetos Se van a mover A esta otra tolva Y pasados Eh Todos los objetos Se va a activar Este comparator Y lo que va a hacer Bueno Se va a activar antes Pero vamos Cuando llegue al tope Y deje de pasarle objetos Esto lo que va a hacer Va a ser coger Y empezar a devolverlos En el momento en el que termine De devolverlos El pistón este Lo que va a hacer Va a ser empujar Y devolver allí El bloque de reston ¿Vale? Y se finí Eso es todo ¿Qué es lo que ocurre? El bloque de reston Al ponerse aquí Lo que va a hacer Va a ser Empezar a enviar Esta corriente Y esta corriente Colocada de esta manera Da corriente A este bloque Y a este bloque Y los pistones Empujarán ¿Vale? Os voy a poner Un ejemplete Para que veáis A lo que nos referimos Ahí ya no hace falta Entrar para nada más ¿Vale? Mira ¿Veis? Ahora mismo esto se ha movido Ha movido el bloque de reston allí Pasan X segundos Y tracata Se mueve el bloque Termina de pasar los objetos Y se recoge el pistón Bien Y esto A efectos de aquí ¿Qué es lo que ocurre? Apretamos Y se mueve Esto está apretando las arañas Tacatacatacatacatacatacataca Pum Se abre Ya está Y nuestras arañitas Se quedan a un golpe Voy a quitar el peaceful ¿Vale? La trampa la hice en modo normal No la hice en peaceful Porque Aunque resulta un poco coñazo Os podéis poner allí Y empezar a Empezar a poner simplemente las Las antorchas y tal Y luego después os hacéis un puentecito Y vais retirando Es muy sencillo Vale Como veis Ahora mismo Está esto cerrado Con lo que no pueden pasar Voy a tener que hacer la lever Sí o también ¿Vale? Esto ha sido un pequeño fallo lógico Pero no pasa nada Hacemos por aquí esto Y ya está Tengo que hacerme una bajada De esa zona Por cierto Porque ahora mismo Estoy bajando por ahí Vamos a coger piedra Y vamos a coger madera Ya está Ya venimos para acá Mira, mira, mira Como suena ya Como están ahí deseosas Todas las arañitas ¿Vale? Y ya está Con eso Suficiente Ahora haremos Yo creo que deberíamos Hacer la escalerita A lo mejor por aquí ¿Sabéis cómo te digo, no? O sea Desde aquí Hacia arriba A ver Por ahí Oh Maravilloso Vale Ya está aquí esto O sea que realmente Simplemente necesitamos Colocar aquí Esto Oh It's beautiful Vale Ah Un bloque Ahí Ya Ja Dios mío Se me ha quedado belloso No quiero sustos ¿Vale? Vale Y esto Por aquí Por aquí Sí que puedo romper No hay problema Vale Y esto aquí Evidentemente Pues voy a tener que cerrarlo Porque ahora mismo Si no Me cuela No tengo nada de colarme Ay Acabo de ver una cosa Que sí que puede joder Esa Fuera Y esa Fuera Vale Para que no haya tanta Tanta iluminación Allá abajo Que no nos interesa ¿Vale? La trampa No necesita tener Mucha iluminación Realmente Porque si no Baja su efectividad Vale Entonces nosotros Bajamos por aquí Esto de aquí Lo puedo cerrar Vale Y simplemente Tenemos que venir para acá No me gusta mucho La entrada que estoy haciendo Pero bueno Ya la mejoraré No pasa nada tampoco Ahora de momento Esto va a ser así Vale Veis que ahora hay menos iluminación En la zona Eso Siempre es bien ¿Vale? Colocamos esto Abrimos la trampilla Y empiezan a pasar ¿Vale? Veis que La araña se queda aquí parada Pero la siguiente la empuja ¿Vale? Con lo que ya está Simplemente van a ir pasando Y listo Y si os fijáis Las arañas se van a ir colocando Y por norma general La araña cuando llega aquí Al final del todo Sube ¿Vale? Con lo que Aquí se va a generar Un batiburrillo De puta madre ¿Vale? Esta está esperando A que caiga la siguiente Ya sabéis que los bloques De De Respawn Estos Los bloques De los mobs Tienes que estar A una distancia máxima De 8 bloques Si mal no recuerdo Para que se encienda ¿Vale? Con lo que Esta zonita de aquí Que he hecho yo Es simplemente para ir viendo Las arañitas Como van pasando Pero realmente Es para estar cerca Del bloque Porque si yo me vengo Hasta aquí al final del todo El bloque Se va a apagar ¿Vale? Con lo que no nos va a servir Vale Por aquí tenemos Tenemos ya Unas cuantas ¿Vale? Creo de todas formas Que desde aquí Por la distancia que tengo A lo mejor No son 8 bloques Son más No me acuerdo exactamente Cuántos ¿Vale? Estoy hablando un poco De memoria Bueno Esto aquí lo necesitamos Abierto No Ya os he explicado Lo que hay aquí Con lo que Suficiente Esto lo voy a cerrar Ya está ¿Vale? Ya no necesitamos Pasar allí Para nada más Y entonces Ya desde aquí Simplemente es cuestión De cuando nosotros queramos Le damos al pistancete Aguantamos Se cierra Y veis No han muerto todas Esta última Que ha pasado por aquí Ya no debería morir ¿Vale? Todas a un toquecito ¿Vale? Como estoy matándolas Con el hacha Y no con la espada Pues les tengo que dar Un golpe Prácticamente para cada una Si lo hacéis con la espada Ya sabéis que Hace un barrido Y las va a matar A todas de golpe Ahí se queda la experiencia Bueno Si me acerco mucho Ya sabéis como son de puñeter Las arañas Pero bueno Y aquí abajo Ya veis que van cayendo Los objetetes Ya está Tan sencillo como esto Estos objetos Me gustaría Hacer a lo mejor A ver Como esto es una trampa Y voy a tener que venir hasta aquí No hay tanto problema ¿Vale? Pero para otras situaciones Me gustaría hacer algún Ahí me falta un bloque de cristal ¿Verdad? ¡Ah! No Vale No me dejo ahora mismo Ponerlo Porque ya hay una araña Ahí ¿Verdad? Voy a cerrar esto A ver Cerramos la puerta Sí Ahí se pueden subir Vale Vamos a matar todas estas Me falta Me falta Un bloque de De cristal Ahí un poquito más atrás Vale Nos cargamos todo esto ¡Quieta! ¡Coño! Me tienen que dar El puñetro golpe ¿Verdad? Mira ¿Veis que se han quedado por ahí? Pues para eso colocamos el cristal Para evitar básicamente Que lleguen hasta ahí Venga Que al final me muero ¿Sabes? A ver Recupera Vale Vale Esta pasa también Vale Y vale Ya está Vale Voy a poner ahí Que es que faltan Faltan bloques He colocado únicamente Los que yo veía ¿Vale? Pero faltaban bloques Hasta aquí De esta forma Nos aseguramos Que las arañas Vayan por la corriente Hasta este punto ¿Vale? Y ya está Pues esto es la trampa de arañas No tiene mucho más ¿Por qué me he tirado Tanto tiempo con la puñetera Trampa de arañas? Pues porque No O sea No funcionaba Como yo quería Básicamente Resulta que Que bueno Cuando Cuando hice la copia Porque es que lo copié Tal cual Tengo Tengo el otro mapa todavía O sea que Lo copié tal cual Resulta que Que La Los objetos Pasaban Del De la tolva Derecha A la tolva izquierda ¿Vale? Voy a abrir esto Para que lo veáis Pasaban De aquí A aquí Pero no regresaban ¿Vale? O sea se quedaban Se quedaban aquí Y bueno Pues tuve que quitar cosas Lo primero de todo Yo tenía aquí puesto Otro punto de redstone Y lo que hacía Era enviar por aquí Directamente La redstone hasta aquí Pero había un punto Pegotito Simplemente aquí Igual que está en este lado ¿Vale? Este pegotito Pues tenía lo mismo En este Eso lo quité Luego después quité La antorcha de redstone No sé si afectaba en algo Pero a mí la verdad Que no me funcionaba Como debía Con lo que entiendo Que algo habría mal Esto lo vamos a cerrar Y aquí dentro Deberíamos Deberíamos poner Alguna antorcha más ¿Eh? Por si Por si acaso Ya sabéis Me apetece que Que se genere ningún mob Aquí dentro Ay Y este agujero Lo podríamos tapar Para que lo queremos abierto Ya está ¿Vale? Entonces Eh bueno Lo estuve calculando un poco Porque no me convencía No me convencía Voy a dejar esto Que pase un poco Y mientras tanto Os cuento Algunos de los De los proyectos Que tengo Que tengo ahora mismo En mente ¿Vale? Eh Tengo que hacer Sí O también La granja Ya Oh tío Ahí hay otro bloque Me cago en Ah Ahí se me ha quedado Un bloque tío Por ahí Se pueden subir todavía ¿Lo veis? Pero es que abrir aquí Esto puede ser un suicidio Directamente Vale Voy a cerrar la compuerta Matamos a lo que hay Joder Bueno Como os decía Tengo que hacer la La granja Para ir haciendo las cosas Por orden ¿Vale? Tengo que hacer La La granja De De aldeanos ¿Vale? Ahí Como dos modelos De granja De aldeanos Una es más sencilla Otra es más compleja ¿Vale? La sencilla Va a ser la que voy a hacer Ahora de momento Simplemente por materiales ¿Vale? Porque mi idea Es hacer la granja De aldeanos Para poder hacerme Una granja De hierro Mirad tío Donde están subidos O sea Ahí hay un Ahí hay un bloque Si o si Míralo tío Joder ¿Y ahora cómo saco yo Todo esto Sin liarla Pardísima? Quiero que vengan Pero es que Han subido ahí tío Y ahí se van a quedar Bugadas Voy a tener que ponerlo En peaceful Porque si no No voy a poder hacer Nunca allí Y es que no consigo Generar agro De aquí Si no La lío Míralo Ya la he liado Corre por tu vida Vienen a por mí Ya está Ahí te vas a quedar Puta No Que viene Me cago en Quiero Venga Mátala Mátala Ya está Vale Una menos Come Come por tu vida Vale Ya está Ay Voy a matar a las otras Nada This is minecraft Vale Ya viene otra Tíos que saltan El primer golpe Bah Te envenenan siempre tío Que mob más asqueroso Inventaron tío Uff Me da auténtica rabia Lo de las arañas Ay Voy a dejar que Regenere un poco la vida Porque si no Me veo en la mierda Bueno Como os decía Tengo que hacer la granja aldeano Si o también Vale O sea La necesito Porque a partir de ahí Lo que vamos a hacer Va a ser la granja de hierro Una vez que tenga la granja de hierro Hay una granja que produce 500 por hora Vale Porque Bueno hay otra que produce 50 por hora Que es una miseria Pero Pero voy a ir a por la de 500 Pero para poder ir a por la de 500 Tengo que tener bastantes reservas Vale Que creo que más o menos Más o menos He conseguido bastante material Vale Así que No creo que Que tenga que ser un problema Hacer esa granja Vale Creo que ahora ya si está todo Ya está Tú te has quedado ahí encerrada ¿No? ¿Por qué? Porque eres imbécil Y ya está Porque había tres Y esta se ha quedado ahí Vale A ver si ahora no sube ninguna Tío Que no nos encontremos mierdas Es que en cuanto encuentran un hueco para subir Tiran para arriba Ala Ya está Ya vais para el matadero Cerdas Ya está Bueno Entonces como os digo Necesito hacer la granja de aldeanos Lo primero de todo Voy a hacer una granja de aldeanos típica Vale Eh Súper sencilla Simplemente Vamos a trabajar con el sistema de la 1.10 Que es que Eh Tenemos que conseguir un aldeano que sea farmer Que ya sabemos que en la otra aldea había una Como Como no he cargado en ningún momento esa aldea Porque no me ha acercado lo suficiente El aldeano debe de seguir No han tenido que recibir ningún ataque de zombies Ni nada de nada Porque no ha estado lo suficientemente cerca de la aldea Entonces Tenemos que sacar raíles hasta la aldea Y luego después El El regreso Vale O sea Tienen Tenemos que traernos al Al farmer Hasta nuestra Hasta nuestra aldea Vale Nuestra casa Básicamente Allí lo vamos a poner a trabajar Y ese aldeano Hay que traerle otros dos aldeanos más Vale O sea Aparte del farmer Otros dos Eso ya da igual Eh Cuales sean Porque esos van a ser los que Van a darle Eh Fuerte y flojo Vale Para hacer nuevos aldeanos Entonces Los vamos a poner Eh De tal forma que El aldeano El farmer Les dé de comer Y luego después los otros dos Pues eh Con las patatas Como se ponen todos ciervos Pues se van a poner a darle Eh Duro y blando Fuerte y flojo Y a saco Y ya está Y tan sencillo como eso Vale Si ponemos ahí Esta antocha A lo mejor va a ser mucha luz Pero bueno A morir todas Os odio Os odio De una manera Basta Además Vale Una muerto por ahí Debe estar tocadita o algo Mira Con el mínimo Las cargas Y caen ahí todos los objetos O sea que Esto es maravilloso Mi miedo era que Rebotara algún objeto O alguna cosa Aquí abajo Pero parece que Que cae todo aquí Así que Lo tenemos Bastante Bastante Done Estoy en level 26 Me hubiera gustado subir a level 30 Pero me voy a ir ya de aquí Ya habéis visto como funciona Suficiente Vale Así que Nos vamos para arriba Puse escaleras para todo esto Piqué un poquito más Simplemente para que no me estorbaran Eh Las piedras de arriba Básicamente O sea No tenía ganas de irme dando golpes Por la Por la cabeza Ya está Vale Y como veis por aquí Eh No ha cambiado prácticamente nada Únicamente que Eh Fui a por unos cuantos bloques más Al nether Moví un poco Ya lo del tema Del El Portapociones Bueno Veis Hecho por aquí ya esto Esto de aquí No sé A lo mejor al final Lo acabo quitando Porque se me queda esto No sé Es como una especie de patio interior Pero un poco raro ¿No? Es una cosa ahí Todo esto Hay que Hay que poner bloques del nether Eh Así que Bueno De momento está así Puse estas escaleras Para subir aquí ¿Vale? No tiene No tiene mucho más O sea Aquí falta Falta un bloque De nether war De esta Así que Ya lo pondré Esto lo tengo sin potencia ¿Vale? Porque bueno De todas formas Tampoco me voy a poner De momento No necesito De manera inmediata Ponerme a hacer pociones Así que no hay problema Y esto de aquí Que lo veis que tiene esta esquinita Esto es porque esto Nos lo vamos a traer Un bloque más hacia acá ¿Vale? Me da igual que llegue hasta aquí El borde de la sala Como tal Pero hay que llevárselo Un bloque más hacia adentro Porque Lo necesitaba Para que esto cuadrara bien Y quedara chulo ¿Vale? Así que Nada Esto es básicamente Toda esta parte de aquí Estoy grabando Hoy con Con el OBS ¿Vale? Así que probablemente El vídeo lo suba Lo suba sin intro Sino que directamente Lo subiré tal cual Y Sin intro ni otro ¿Vale? Es una prueba que estoy haciendo hoy Ya que estoy consiguiendo grabar A todo el ancho No quiero ni editarlo Quiero subirlo directamente Y probar a ver Que tal Que tal voy así Porque creo que voy a poder Producir bastante más rápido No tengo que pasar por Por edición Sino que directamente Va para arriba Y es que en muchos casos Mis vídeos No tienen nada de edición Como mucho tienen un corte Mientras que estoy grabando Y ya ¿Vale? O sea Para eso Pues puedo Puedo grabarlo Directamente Grabarlo 25-30 minutos Que más o menos Ya sabéis lo que grabo Entre 25 y 40 Y ya está No tiene más ¿Vale? Bien ¿Dónde vamos a hacerlo? En la granja de aldeanos ¿Vale? Todavía me queda un poquito de tiempo Así que Vamos a intentar Empezar a proyectar Esa parte Vamos a ver Esto Mi idea Creo que os la comenté Era hacerla En esta zona de aquí ¿Vale? O sea Hacer en esta zona La parte de los aldeanos Digamos que los aldeanos Tienen que estar Bastante cerquita Así que Vamos a no irnos Demasiado lejos Ya veis que Aquí hay Así como una montañeja Y todo eso ¿Vale? Pues mi idea Es intentar Aplanar por aquí O sea Básicamente es aplanar No tiene No tiene mucho más Vamos a intentar dejarlo Al mismo nivel De los cultivos Esto evidentemente Simplemente os voy a enseñar Un poquito como lo hago Y lo voy a hacer Fuera de cámara Porque Verme simplemente Palear una montaña Pues es un coñazo Es como todo lo que os digo Me he ido a conseguir Un montonazo de materiales Pero no lo he grabado Porque es que No tenía nada O sea Era simplemente Ir por ahí Paseando O sea No tiene más Debería dejarme una mesa De crafteo aquí arriba No tengo ninguna mesa De crafteo Y tengo que entrar Todas las veces a la casa Y como vamos a estar Haciendo bastantes cosas Por aquí afuera Sobre todo ahora Con los aldeanos Etcétera Debería dejarme por aquí Una mesa Uf Llamada de teléfono Ahora llamaré yo Na 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 Aquí Apañado Y ahora Vamos con esto Necesito Una pala Ya está Simplemente esto Ay Si te pones la pala aquí Better Así que Todo esto Bueno pues Hay que Hay que allanarlo Y como os digo Pues grabar Simplemente como consigo recursos Pues tampoco tiene Tampoco tiene mucha amiga Si es porque vaya En plan Modo aventura Es decir Que diga No es que voy a investigar Realmente Porque vamos a ver Si conseguimos un nuevo bioma O tal Pues en ese caso Si que lo grabaría Porque evidentemente No es que vaya a conseguir recursos Es que voy a investigar Ahí si Vale Porque siempre mola Conocer Nuestro entorno Vale Hay que bajarlo Hasta este nivel O sea que Todo esto También hay que quitarlo No se si a lo mejor Como aquí tengo bastante hueco A lo mejor me lo traigo hasta aquí Es que tampoco me quiero ir muy lejos Tengo bastantes stacks De 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 raíles Vale Porque me hice con un huevo Básicamente O sea un huevo y parte del otro Porque la La mina era bastante grande Tenía un montonazo De raíles Pero tampoco Tampoco es plan de Volverme loco ¿Sabes? Esto con una Con una pala Con eficiencia Tío Que placer sería Vale Bueno Esto ya veis Que esta es la idea Luego después lo he terminado a planar Vamos a intentar Encantar un poquito Vamos a utilizar los niveles que tengo Voy de paso a dormir Y Me voy a acercar a la aldea Para que veáis Un poco El rollo Y cojamos las coordenadas De la aldea Porque Las tenía Bueno las tenía y las tengo apuntadas Sé en que dirección tengo que ir Pero Vale Primero dormir Y luego después lo otro Ahora Dormir Perfecto Luego el café aquí Es el primer café Que me hago caliente En todo el verano O sea El cambio de temperatura Que ha habido ahora Ha sido bestial O sea Bestial Eh Yo he venido para acá A hacer un encantamiento Vale Eh Vale Tenemos por aquí esto Y necesitamos Books 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 Voy a cogerme Tengo bastante caña de azúcar La podría haber cogido antes Disculpad Por el retraso Vale Vamos a por esto Tengo que hacer también Una granja de caña de azúcar Vale Pero Primero La granja de hierro Es primordial La granja de hierro Cuando tenga la granja de hierro Entonces me lío ya Con el resto de proyectos De hecho Todo esto Habrá que hacerlo En cultivos automáticos Pero Not yet Ya lo haremos Vale Esto por aquí Vale 36 Piel tengo Pregunta del millón Anda mira Tenía Voy a hacer entonces más Vale 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 Con eso Tengo bastante Este de así Lo podemos dejar por aquí Eh Trigo tengo No Tendría que recoger También trigo ¿Verdad? Y por aquí Evidentemente No voy a tener piel Y aquí tampoco Vale Pues vamos a ir a matar Unas cuantas vaquitas Así que me voy a hacer una espada En un momentito Y vamos a ir Otra cosa también Que tengo Que tengo ahí Voy a ir intercalando proyectos ¿Vale? Porque Porque bueno El Lo de la granja de aldeanos Si que es algo que Hay que hacer inmediato Pero entre la granja de aldeanos Y la granja de hierro Tendrá que pasar un tiempo Obligatorio ¿Vale? Obligatorio además 100% Porque Porque no se puede No se puede Pedirles a los aldeanos Que empiecen a proquear Como cerdos ¿Vale? O sea Resulta que se toman su tiempo Para empujar Y ¡Ay Dios! Soy imbécil ¡Ah! Como vi con la pala Vale Quítalo así He paleado ahí Y he quitado un bloque Bueno Solamente quiero el trigo Luego tengo yo A replantar Si Si eso Porque Quiero todo este trigo Porque vamos a Vamos a darle de comer A las vaquitas No tengo azada ¿Verdad? La azada la tengo arriba Por supuesto No se porque Pero la tengo arriba ¡Ay! Venga Vamos a darle de comer A las vacas Ya se van a poner ahora 12 bollonas En cuanto aparezca Otra cosa que tenemos Que hacer también El tema de lo de Las ovejas de colores ¿Vale? Porque con eso Podemos hacer luego después Muchas cositas Con la lana ¿Vale? Por aquí vienes tú Que también necesitas empujar ¿Verdad? ¿Alguien más necesita empujar? ¿Tú? ¿Y tú? Ya está ¿No? ¿Ya habéis empujado todos? Vale Pues ahora quiero vuestras pieles A ver Otro Manda un logro Chupavacas En lugar de chupacabras Un juego ahí De palabras Maravilloso Vale Otro Ya sabéis que Con cada 3 de papel Tenemos Que poner Uno de Uno de piel Voy a cargarme A todos los padres Tío Queda fatal esto De matar a A los padres Delante de los niños Y tal Pero Yo que sé O sea Es un juego No hagáis Cosas de estas Así Nunca No matéis animales Por Dios Ay El juego lo pide Es lo único Ay Vamos a ello Aunque adoro las chuletas Todo se ha dicho ya de paso Vamos a ello A ver desde aquí Lo siento por los amantes De los animales 100% Pero El ser humano Es omnívoro Hay que tenerlo en cuenta siempre Vale Vamos a coger los libros Ya los tenemos por aquí Y vamos a encantar Cogemos esto El lápiz Joder tío El lápiz azul Y lo tengo detrás A ver Un segundo Solamente puedo coger Los encantamientos Más bajitos Realmente ¿Cuántos libros tengo? 13 Bueno Va a dar igual No voy a poder hacer Los 13 ni de coña Venga Cógelo una vez más Yo creo que puedes Eficiencia de 2 O sea Le podría poner ya A una pala Hacerme una pala De diamante Y ponerle eficiencia a 2 Podría ser bien Eso Vale Tenemos por aquí Un librete Tenemos por aquí El lápiz azul Y vamos a ver ¿Qué me das? Poder 2 Bueno Bueno Poder 2 Me parece bien ¿Qué más tenemos? Por dos niveles Toque de seda Maravilloso Maravilloso El shield touch Poder 2 Vale Con 2 de poder 2 Puedo hacer poder 3 O sea que Eso siempre es bien Agilidad acuática Empuje 1 Esto ya son cacas Vale Porque esto ya es nivel 15 No voy a gastar ahí Entonces Nope Vamos a ver si Puedo meterle algo más Al pico No me deja ¿Verdad? Como ya está encantado Ya solamente le puedo meter Otro encantamiento A través del A través del ámbil Del Joder Del yunque Me sale en inglés O no me sale en español Tío Soy imbécil Vale Vamos a ver Esto por aquí Vamos a hacernos Vamos a hacernos El resto de cosas Que nos faltan Tío Vamos a hacernos Un full equip Ya Me hago el full equip Y lo dejo por aquí Vamos a ver Cojamos esta madera Hagamos palitos Ahí No sé cuántos palos Necesito en realidad Ocho Con ocho yo creo Que tengo suficiente Esto juntar ahí Vale Primero Pala Pala Segundo Espada Espada Tercero El hacha No Y el pico ya lo tengo Suficiente Vamos a por el rollo armaduras Vale Necesitamos Botas Un segundo Porque creo que no lleva Nada de diamante Pero lo voy a comprobar No voy a ser Que la caguemos A ver La pechera de hierro Vale Ya está Ya está Vale Pues un casquete Polar Vale Las botas Aquí Vale Tío Tengo esto lleno de semillas Y de mierdas Varias Para la cuerda La puedo tirar Y esto también Fuera Vale La pechera ¿Me da para la pechera? Yo creo que sí que me da para la pechera A ver Para las botas No Si hago las botas O sea Los pantalones Creo que no me da para la pechera O sí Sí Claro que me da tío Me va a dar A ver Esto es aquí Y aquí Ya está Perfecto tío Full equip Full equip Equip Vale Los diamantes Más importantes Que el carbón Voy a coger esto Esto lo podemos tirar ahí al suelo Y eso también Vale Vamos a equiparnos Todo esto Ya sabéis que la La tenía Con proyección O sea Con protección Contra proyectiles Pero Además que Esta armadura Estaba en la mierda Tío Ah Otra cosita Que quería hacer Me lo voy a dejar ya hecho Ya aprovechando Que tengo aquí esta armadura Vale Venimos aquí Esperad Voy a colocar cosas en su sitio Porque no tengo espacio suficiente Si no Vale Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo vamos a dejar aquí De momento Y esto también Vale Con estos 64 Lo tengo suficiente para plantar Esto también Lo vamos a dejar aquí Ya le hemos dado de comer suficiente No hace falta más Los libros Deberíamos dejarlos arriba Pero bueno Arena 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 voy a conseguir Un huevo Y parte del otro Os lo digo ya Eh Lapislazuli Para dejarlo arriba Vale ya está Bien Entonces Cogemos todas estas mierdas Vamos allá Eh Necesito de aquí Las losas Losas de piedra ¿Dónde están? En el de arriba Aquí Vale perfecto Es que me tuve que hacer ya otro cofre Porque tenía Tenía un montonazo de mierda ahí Y necesito palos Vale Tengo cinco palos Creo que con cinco No es suficiente A ver Esto era Así Vale me hace falta un palo más Creo Uno o dos más No estoy seguro Vamos a verlo Hago esto Y lo dejo eh O sea No voy a alargarlo más Es únicamente El detallito Vamos a ver Esto lo ponemos aquí Aquí y aquí Sobran estos Aquí y aquí Ya está Están Perfecto Esto es una tonta Como un castillo Pero quería hacerlo Ya veréis Que es un normalidad Mirad Vamos a colocar Este stand Aquí No Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Ir equipándolo Eh Así Perfecto Vamos a ponerlo aquí todo Y ya Lo equipamos de una Aquí Aquí Y aquí Ya está Un estandarte En honor A la batalla Sufrida Con el estandarte ¿Vale? Quiero hacer otro De cuero Y otro de Bueno ya sabéis Como va esto Otro de oro Etcétera Pero bueno Eso con tiempo No es únicamente Por adornar ¿Veis? Tengo por aquí Este petete de oro Podríamos Empezar a poner Lo malo que tiene O lo que no me gusta Entre comillas de esto Es que No Yo lo diré No Un segundo Que me acabo de quedar Octuso Eficiencia 2 Vale Ya está Ya tengo aquí todo No se puede hacer Un stand De armas O sea Me gustaría Que hubiera Un stand De armas Vamos a ponerle La espada Poder 2 Hostia Tiene poder 2 Y agudeza 2 ¿Para qué servía la agudeza? La agudeza era para Para el arco En realidad O sea Este me lo tengo que guardar No lo puedo utilizar En esto Puedo utilizar poder 2 Esto sí No se hacía así Tío Se hacía así ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? O sea Esto se hace así Tal cual En el ámbil Soy un poco imbécil Vale Pues no me acuerdo Cómo se hacía Tío Eh Coño 10 de 10 O sea Se hace en el ámbil Tienes que poner el Me estoy quedando Un poco imbécil A ver En el ámbil Tú colocas Lo que quieres encantar A la pala De diamante Eficiencia Coste 2 Ya está Maravilloso Se lo pongo Poder Ah Lo mejor es que poder Solamente se lo puedo poner A un Puede ser Vale ¿Cuánto necesita esta para Para Vamos a verlo Para repararlo Creo Creo Que solamente se le puede poner Poder a un arco Claro Claro Make it sense Que tengo aquí Protección 3 Maravilloso O sea A la pechera Pero de cabeza Venga Eh Quítate la pechera Que le vamos a meter aquí Un encantamiento Eh Poder no Protección 3 Ya está Protección 3 Perfecto Esto solamente te cuesta niveles Vale O sea que Podéis hacer todo lo que queráis Y el pico Es que lo quiero reparar Quiero meterle esto Vale Mira Me lo repara prácticamente entero Eh Ya sabéis que esto Hay que renombrarlos Vale Para que Picazo Vale Me costaría Dos Dos niveles Así que Perfecto Picazo Ya está Y de esta forma Eh Aguanta más De todas formas hay un momento En el que se rompen Vale La única forma que vamos a tener De tener esos Esos Eh Picos De forma indefinida Le meto Le meto el Siltach Tío Al Picazo Lo podemos meter El Siltach Esto por cierto Lo podemos combinar Vale Me debería dar Poder 3 Y agudeza 2 Perfecto Ya está Y tenemos Un librete menos Que total Tampoco hace falta Para cuando tenga un arco Y el toque de seda Me lo guardo Vale Habrá que hacer un pico Con toque de seda Pero es que Como este está tocado Tío Ya lo he reparado No quiero No quiero malgastar El toque de seda En este Ya lo utilizaremos No hay problema Así que nada Pues lo voy a dejar Por aquí chavales Espero que os haya gustado El regreso a Minecraft Nos vamos a liar ya Con los proyectos tochos Nos vamos a liar Con la granja de aldeanos Y bueno Dejadme por favor En los comentarios También que os parece esto De que no tenga intro y outro Porque Bueno Hay canales Evidentemente que lo utilizan Te lo recomiendan El tema de que hagas intro y outro Como tema de Digamos De presentación Para que te conozcan y tal Pero es que Yo creo que entre nosotros Ya soy conocido ¿No? O sea Yo que sé Que veáis un vídeo Mío Con una intro ¿No? Realmente Es tontería Porque No sé Ya sabéis que es mío ¿No? No sé Nada Lo dejo por aquí Con mi reflexión Y dejadmelo en los comentarios ¿Vale? Un saludito